Para nosotros es increíble porque vinimos a jugar unos partidos donde nos queríamos poner a punto con la selección femenina que hoy es una nueva generación y creo que ganar dos partidos seguidos, sacar un torneo tan importante para nosotros no hay otra palabra que increíble. Sí, fue muy difícil para nosotras pero aprovechamos mucho los errores que tuvo China, así como aprovechamos el partido anterior. Intentamos salir de nuestros baches también que bajamos un montón en los sets que perdimos pero creo que la garra argentina salió en el último set y lo terminamos ganando. Para nosotros clasificar a un juego olímpico fue el punto de inicio de todo, entonces creo que se ve cómo crece el volei argentino y eso es bueno para todas las jugadoras que hoy quieren aspirar a jugar en la selección argentina. Y vamos a ir a ganar el último partido contra Suiza, vamos a buscar ese partido para terminar primeras en la zona y llegar lo más alto posible en este torneo. Muchas gracias Argentina por seguirnos, por acompañarnos en este torneo importante para nosotras y para todo el volei. Un beso grande.